Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Leyendas del Deporte. Hoy conocemos el mejor repertorio de un ídolo de la década del 70 y el 80. Tiene la distinción de haber sido un engolador de excepción. No era la cantidad, sino la calidad de sus anotaciones, lo que lo hizo brillar como un fuera de serie. Es un centro delantero histórico, conocido como el rey del metro cuadrado. Hoy recordamos la figura de Carlos Humberto Caselli, aquí en Leyendas del Deporte. ¡Oh! 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 Saludamos a todos quienes sintonizan a esta hora Leyendas del Deporte. Me encuentro en un lugar muy importante para la memoria histórica de un futbolista. Aquí están algunos de los recuerdos más preciados de Carlos Humberto Caselli en sus 20 años de trayectoria deportiva. Hablar de Carlos Caselli es hablar de amor por el balón, de arte puro, de muchos campeonatos, títulos y muchos goles. Los invitamos a disfrutar de su maestría, de su personalidad desbordante y por sobre todo de la astucia de este ídolo del fútbol chileno. ¡Cállate su fuerte casa! ¡Sí! ¡Los van de gestión personal del goleador por los bolinos! Un jugador de primera línea. La rapidez mental que este... Jugadores que fueron diferentes, de cancha de tierra. El jugador que la gente pagaba por ir a ver al estadio. No recesiona la fruta porque Valdés la toca al centro, la dio a Castilla y la dejo a hacer. Se la puede devolver a Guadal, se la volvió un poquito fuerte. Se acerca a la zona, va a hacer todo el arquero, va a tirar. Y el de lujo para un... ¡Gol, con el guano! ¡Gol! Todas partes marcadas su impronta de goleador y además de goleador de área. El tipo tenía pasta de crack. ¡El gerente Perú, la peruta! ¡Ya me decía mi viejo que pensaba el segundo antes! El gráfico argentino tituló El gordito nos movió a la estantería cuando le ganamos a la selección de Argentina. En Brasil titularon Balliño, simpático y goleador. En España merecían el gerente. En los diarios decía Caceli se pasó, se pasó Caceli. Inclusive quedó como en la memoria colectiva de la gente. ¡Gol! Carlos Humberto, Caceli y Garrido destaca entre los mejores jugadores de todos los tiempos. Es sin duda uno de los grandes ídolos de Colo-Colo. Su contribución al equipo Albo en la década del 70 y el 80 es decisiva para la consecución de innumerables títulos y celebraciones. Con la camiseta Alba se abren las puertas al mundo y a la fama. El eco estruendoso de las frases Se Pasó define su carrera como goleador. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Que haya hecho los dos golazos, con Unión Española y con Mélix y que se haya coreado a Estadio Lieno, en el caso de Mélix Se Pasó, Se Pasó y que en la portada de la revista Estébio, a la Sazón, la revista deportiva más importante que existía, que haya titulado con el Se Pasó, yo creo que ahí hay un hito importante, muy, muy, muy relevante. Ese día yo no supe que todo el estadio que estaba Se Pasó, Se Pasó, Se Pasó. Yo supe después el otro día cuando lo vi en los diarios. De estatura baja, de muslo fuerte, zurdo y con un dribbling poderoso, Caceli superaba a los rivales por potencia o por clase. Su capacidad para aparecer en el área desde posiciones más retrasadas era un tormento para los centrales, no acostumbrados a este tipo de centros delanteros. Estábamos jugando Colo Colo Católica en reserva en el estadio Independencia. Y íbamos 0-0. Y a mí, yo jugaba de ahí, entonces venía a la pelota, la bajaba y me hacía un repugio y le hacía un túnel. O fue Andrés Pietro. Me dijo, un túnel más que haga sin intención y te saca. Puso el segundo tiempo, cinco minutos con una pelota, con un túnel sin intención, se adelantó, llamó al árbitro, le habló y... Fuera. Me dijo, si vas enfrentando al último hombre, metes un túnel para hacer un gol, vale. Pero si haces un túnel en la mitad de la cancha sin intención por reírte al rival, eso a mí no me gusta. Me sacó. Yo no siento que Caceli fuera un provocador o que se mofara abiertamente. Lo que sí había instancias del partido donde él, en el afán por entretener, que es el objetivo final del fútbol, a ratos se sobreactuaba. Él tenía un carisma especial, yo lo sabía. De hacer un gol y prenderse un encendedor como una torcha, de tirarle un besito a la cámara, de celebrar a los yaicinos. Los domingos, cuando venía la entrega de goles de Julio Martínez, si yo no hacía las tareas, si yo no cumplía con los deberes escolares, no podía ver los goles. Y yo quería ver los goles de Caceli porque era como un gran referente en ese momento. Le podían tocar centrales de un metro ochenta, un metro noventa, y el tipo se la ingeniaba siempre para aguantar y salir para un lado y definir. Carlos Caceli, de pequeño juega fútbol en el barrio, pasa sus tiempos de niño en las calles de la población bascuñán en la comuna de Estación Central. Su ilusión más grande es llegar a ser futbolista. Los viejos decían, ojalá fueras como tu padre. Mi padre era reconocido puntero izquierdo. Gracias a su padre se apasiona con este deporte, visita cuánto estadio puede, aprende y admira a grandes futbolistas nacionales como Norino Landa y Mario Moreno, aunque su ídolo de toda la vida es Don René, su padre. En una oportunidad jugó a Udo Axitaliano de Talca, reforzado por él contra Colo-Colo, y ahí le ganaron a Colo-Colo con dos goles del viejo. Y ahí lo hizo Colo-Colo en 1933. Pero como no era profesional, le ofrecieron trabajar en ferroviario y además jugar en ferroambiente. Y él optó por quedarse en ferroviario por un lugar de trabajo fijo y no enrolarse en las filas de Colo-Colo. Y maravillado, maravillado porque yo lo acompañaba desde muy niño a la cancha dos del ferro, al velódromo del ferro, para verlo jugar como el gran puntero izquierdo de su época. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten destinos. ¡Qué maravilloso el estéril! ¡Miles y miles de tapestos de cana al viento! ¡Pero es un espectáculo terrible! ¡Enloquecido el estéril! ¡Miles y miles de tapestos de cana al viento! ¡Miles y miles de tapestos de cana al viento!